México News Network presenta una cobertura especial del Tianguis Turístico 2017 con Sofía Ratinger. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, transmitiendo directamente desde la sede del Tianguis Turístico 2017, por supuesto, a través de México News Network. Mi nombre es Sofía Ratinger y hoy me encuentro acompañada de Gustavo Ortega. Él es el director general de Vinícola El Cielo. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenido a este Tianguis Turístico 2017. ¿Qué representa este tipo de eventos para Vinícola El Cielo? Nosotros somos una oportunidad muy importante. Primero, para hablar de la Ruta del Vino Mexicano, que es un destino que está teniendo una gran fuerza, que está creciendo mucho. Si bien el Vino Mexicano está cada vez siendo más moda, pero la Ruta del Vino está cada vez atraiendo más gente de todo el país. Hoy por hoy, lo hemos visto en estos primeros tres meses del año, el número de turistas nacionales que ha ido a visitar el valle ha crecido de manera importante. Y también en Estados Unidos, el número de americanos que están cruzando la frontera, que llegan manejando hacia la Ruta del Vino, viene un incremento fácil del 30%. Y bueno, creo que ahorita, eso, aunado, aparte, que creamos un proyecto muy padre de un nuevo hotel de villas, dentro de los viñedos, también promocionando un poquito lo que vamos a hacer en los próximos meses. Y me parece muy importante, hablaba fuera de cámaras con el señor, porque normalmente cuando uno dice, voy a visitar México, uno piensa en playas arena, que es valiosísimo, es un recurso valiosísimo que tenemos aquí en este país. Pero en el norte del país suceden cosas mágicas. Este nuevo turismo, se le puede decir, ahorita con el proyecto de Kirtana, nos va a platicar un poquito más sobre el proyecto del Hotel Boutique que tiene entre manos, y acerca de este turismo del vino. Fíjate que a mí una idea, se me ocurrió hace un tiempo, en alguna película sobre el tequila, y te imaginas las escenas tequileras ahí en Jalisco, y la verdad es que en mi caso, pues yo soy más fanático del vino. Entonces, estaba en mi proyecto con mi esposa de hacer un Hotel Boutique, y un día estando en un Hotel Boutique en Francia, vimos, y oye, ¿por qué no llevamos esto a México? O sea, poder traer esa experiencia y hacerla con un toque mexicano. Entonces, de ahí no nace la idea, fuimos a conocer el Valle de Guadalupe, en Baja California, y a pesar de que veníamos de una zona turística como es Quintana Roo, pero nos enamoramos del Valle, vimos una oportunidad interesantísima, la industria de este vitivinícola viene creciendo a nivel nacional, arriba de dos dígitos, entre el 12 y el 17%, que pocos sectores crecen en ese ritmo, y aparte vimos una oportunidad impresionante en la zona, ¿no? De entrada tienes, pues solamente lo que ves a California, más de dos millones de habitantes en la región, en Sonora, pero aparte tienes como frontera a menos de dos horas, pues California. Por supuesto. Donde tenemos una de las economías más importantes del mundo, y donde hay una gran interacción entre los dos países. Entonces, dijimos, mira, aquí hay una oportunidad bien interesante, y la verdad es que me se ha estado dando el crecimiento, primero del turismo local, digamos, la gente misma de Tijuana, de Mexicali, de Luis Ríos Colorado, Hermosillo, se está dando cada vez más, pero también el número de gente que viene, tanto mexicanos como americanos, que nos vienen a visitar de California, es cada vez mayor, y también, lo estamos viendo ya que de regreso al país, se están viendo cada vez más, me sorprende encontrarme constantemente gente que viene de acá, del sureste, gente que viene de, normalmente mucha gente de regreso al país, de Guadalajara, de Monterrey, de todos lados, y eso habla de que la cultura vino que está creciendo, el interés por todo lo que va en torno al vino, el vino, los quesos, el arte, la música, hay muchas cosas que van en torno a la industria vitivinícola, y bueno, si eso aunamos en el proyecto, pues lo vamos a complementar ahora sí con el Hotel Boutique, donde la gente pueda no solamente tener la experiencia de día, sino también amanecer, ver el amanecer en los viñedos, o los atardeceres, o las noches espectaculares con las estrellas en el cielo. Así es, perdón, perdón. Entonces, la verdad es que creo que es algo que complementa mucho la propuesta turística. Y creo que mencionó una palabra clave, la experiencia, mencionábamos en entrevistas pasadas, que uno sí busca novedad, cuando uno planea vacaciones, uno busca novedad, busca, por supuesto, lugares con atractivos, pero creo que la palabra clave es experiencia, y con el cielo, con el Hotel Boutique, se puede conseguir eso, se va a conseguir eso, y seguramente ya se está consiguiendo, porque tenemos atardeceres y unos amaneceres impresionantes, y creo que es una propuesta sumamente atractiva y sumamente interesante que se pueda adquirir, que se pueda vender toda esta experiencia vinícola. Eso es parte de nuestro éxito. Gente que yo cuando empezamos y pusimos el lomo en el cielo, mi aspiración, cuando era un sueño todavía, como un museo mexicano, cuando estamos con esa aspiración, decía yo, es que yo quiero que la gente diga, es que estoy en el cielo. Y el tercer día que abrimos, un cliente me dice, oye, es que estoy en el cielo, me dice. Y dice, ¿sabes qué? Ya me hiciste la vida. Y la verdad es que esta experiencia, la hemos tratado de compartir. ¿Y cómo la hacemos? Pues primero, que cuando la gente nos visita, que se trasladan para ir a conducir una vinícola, le podamos compartir el proceso, que le podamos platicar cómo hacemos el vino, que pueda haber, si la gente está trabajando en la vinícola, que la pueda. Entonces hacemos los recorridos, y al final termina con la degustación. Pero también tenemos un restaurante que complementa esa propuesta gastronómica. Creo que se ha caracterizado ahorita Baja California, especialmente la cocina de la Baja. Pero lo más interesante también es la frescura de los productos. O sea, Baja tiene unos marescos extraordinarios. El Pacífico. Sí, pero aparte tienes, es un gran huerto para Estados Unidos. Muchos productos orgánicos se generan en la Baja. Tenemos borregos de la región, se consigue pato orgánico, se consigue un montón de productos muy interesantes. Entonces, con la frescura y la riqueza que ofrece Baja California, y con el resto de la gastronomía mexicana, hacemos allá un blend. Nosotros en nuestro restaurante tenemos una fusión Baja Yucatán. ¡Wow! Que la verdad ha sido un exitazo. La gente le ha fascinado. Bueno, y dentro del proyecto que traemos del hotel, pues viene un tema ahí de fusión Baja con el resto de México, ¿no? Con un poquito de Oaxaca, con un poquito de Puebla, de Michoacán, de cada región que tiene tan rica la gastronomía en nuestro país. Y entonces, las ideas son básicas interesantes. Entonces, sí buscamos ofrecer algo diferente, por una parte, pero que al final de cuentas, lo que va en torno al vino, ¿qué es? Es buena comida, unas bonitas vistas y sobre todo una mejor compañía. Entonces, eso es lo que ofrecemos. Y entonces, con el hotel va a ser padre porque, imagínate, lo platicamos, ¿no? O sea, puedes degustar, puedes salir en la mañana a tomar cafecito. ¡Qué rico! Viendo el viñedo, viendo las montañas, el clima es espectacular en el valle. Y es parte de todo eso que queremos complementar como producto. Y que aparte, bueno, la misma región tiene muchas cosas interesantes que visitar. ¿El hotel Boutique tendrá el mismo nombre, El Cielo? Es correcto. Va a ser El Cielo, es Vinjaran Vilas. Ok. Entonces, ahí vas a vivir la experiencia dentro del viñedo. La gente que vaya va a estar sentada a la orilla del viñedo, en su casa va a ser, entonces, va a estar muy padre. Ahí ya hay actividades que se pueden hacer. Salía para hacer bicicleta en la mañana, puedes hacer, hay, bueno, emociones más fuertes, hay unos carretos tipo La Baja Mil para que puedan salir hacia el recorrido en caminos. La verdad es que hay muchas cosas que van complementando su experiencia en torno a La Baja y a los vinos. Y acompañando al vino El Cielo, me comentan que ya hay un nuevo vino, ya hay un nuevo vino Sirius, ¿qué nos puede platicar acerca de Sirius? Bueno, Sirius es un vino que es el sueño de cualquier otro sueño, de cualquier productor de vino. ¿A qué esperas tú? Yo creo que es el mejor vino que exista, ¿no? Y eso creo que cualquier dueño de cualquier vinícola aspira a eso. En ese caso, el Sirius es un vino que cuando hicimos las primeras cosechas, la mejor uva que encontramos es para hacer un vino espectacular. Entonces, hicimos varios vinos como Sirius, Sirius que es una mezcla de biólogo Malbec, pero tenemos ahí algunos guardados todavía que no han salido al mercado. Tenemos una base de Cabernet Franc, que es otro vino que está por allá. Tenemos uno base Syrah, tenemos otro que es base Cabernet de Merlot, pero con las mejores uvas y eso va a hacer un trato muy especial, más tiempo en barricas nuevas, más tiempo en la botella antes de sacar al mercado. Entonces, Sirius fue nuestro primer vino alta gama. Es un vino que ha tenido muy buen éxito al poco tiempo de que salió al mercado en julio del año pasado, en la cata que hizo las tiendas de Liverpool. Me consideraron el número uno vino de la selección de los sommeliers. ¡Felicidades! Y en cata ciega. Entonces, nosotros tenemos un orgullo que Atarapia empezara a posicionarse. Está teniendo muy buena aceptación a nivel nacional, en muchos de los mejores restaurantes en la ciudad, sobre toda la capital del país. Y bueno, es el primer vino de alta gama que estamos sacando. Vienen otros atrás, que estaremos dando a conocer uno muy pronto en Yucatán. Va a haber una cena donde vienen muchos de los mejores chefs del mundo. Viene a Belén Cepi, viene a Ana Nadria, viene Alex Ruiz, el tal chef de Quintonil, Roberto Solís. Muchos grandes chefs. Y ahí vamos a hacer la presentación de nuestro segundo vino de alta gama, que es una sorpresa. ¿Todavía no podemos decir el nombre? Se va a llamar Polaris. Es la estrella polar, que es la que marca el rumbo para los viajeros. Y en el caso del vino, pues es una mezcla tipo bordaleza, que es, digamos, que los vinos del Bordeaux son como que el vino a seguir. Entonces, en este caso, vamos a hacer un vino en base a la mezcla bordaleza. Me comentan que todos los nombres del cielo, Sirius, y en este caso ahorita Polaris, todos tienen que ver con la constelación. ¿Por qué? Bueno, son varias... Pero primero, si lo pensamos en el tema estelar, ¿no? Primero, por varias razones. Uno, cuando pensamos en el nombre, se nos ocurre en una playa que es el Cosume, que se llama El Cielo, de donde somos nosotros. Entonces, como que nos llevamos peso del Cosume al valle, ¿no? Pero también las noches en El Cielo, en el Valle de Guadalupe, son espectaculares. Pero además también el manto de la Virgen de Guadalupe tiene el cielo. Entonces, estamos en el Valle de Guadalupe, pues también... Entonces, como que todo se fue dando. Y entonces, yo iba hace muchos años en la universidad, una materia de astronomía, y me encantaron las nombres de las constelaciones. Inicialmente tú ibas a ser nombres de vinos con constelaciones. Pero después nos propusieron, ahora sí que en estudios de mercado, que hiciéramos vinos de corte moderno y vinos de corte tradicional. Entonces, creamos dos líneas iniciales de vino. Entonces, las de corte moderno eran las constelaciones. Orión, Perseus, Cassiopeia, Capricornio, y ahorita viene Andrómeda, que es otro vino que vamos a llevar pronto. Y vienen los astrónomos, Galileo, Copérnico, Hubble, Kepler, Halley. Entonces, eran las dos líneas originales. Pero ya viene la alta gama, entonces lo sacamos con nombres de estrellas. Entonces, Sirius es la estrella más brillante del firmamento. O sea, cuando uno vea el cielo, la que más brilla es Sirius. Y bueno, la que viene que es Polaris, que es la estrella polar, que es la que nunca cambia de lugar. Entonces, ahí vamos sacando diferentes líneas para marcar diferentes niveles de producto que tenemos en los vinos. Me parece fabulosa la justificación de la marca, independientemente de lo fabuloso que es el producto. Siempre que tenga una esencia muy importante y que signifique mucho para el dueño, para el director, pero que también el cliente, quien vaya, lo pueda adoptar como una experiencia y se puedan sentir, precisamente como lo mencionó, en el cielo. Así es, pues ellos esperamos acá los visiten pronto. La verdad es que quienes van salen enamorados del valle, de la vinícola y, bueno, encantados de poder recibir allá en el Valle de Guadalupe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros continuamos con más aquí, transmitiendo directamente desde el Tianguis Turístico 2017 Acapulco, Guerrero. Por supuesto, a través de México News Network.